En el centro de Lulaian, todo parece distorsional En el campo de los sueños, tus sueños vendrán Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno, pues a empezar la Champions, que ganas tenía de que empezase esta grandísima competición Primer partido del Barça contra el Borussia en Dortmund Partido bastante malo del FC Barcelona, todo hay que decirlo Con un Borussia bastante superior, pero aún así el Barcelona ha sacado un empate bastante valioso fuera de casa En el partido que no está mal, tengo que empezar diciendo que de nuevo Valverde ha estado bastante mal No entiendo como sabiendo que el equipo fuera de casa está bastante mal Y encima sin estar Messi, sácate un 4-4-2, pone arriba a Suárez y a Griezmann Y así de paso pones a Ansu Fati por el lado izquierdo, que es su posición natural Que ha hecho, experimento, Ansu Fati por la derecha, que no es su posición natural El chaval juega así, no por la izquierda, pues pone a la izquierda, que es un puñal Y pones a Griezmann por la derecha, que juega Tena cambiada y puede entrar por el centro para chutar la puerta, tío Lo ve todo el mundo, menos el entrenador O sea, yo antes de partido he dicho, ¿qué hace sacando por la derecha a Sufati? No lo entendía nadie, macho, solo él ¿Qué ha hecho? Lo ha corregido al ciudadano del primer tiempo Pero ya vamos, todo el primer tiempo tirado a la basura Mucha posesión del Barça, pero jugando lentísimo Todo lo contrario que el Borussia Dortmund Que era coger el balón y como puñales por arriba Tenían una marcha más en todas las jugadas Ha estado muy lento el Barça, muy poco fluido Hoy con un fútbol muy ramplon Encima, al final del primer tiempo Se lesionó a Jordi Arba, que es un chaval que le da muchísima profundidad Muchísima profundidad a este equipo Y gacho Valverde, sacar a Sergio Roberto del lateral derecho Y poner a Semedo del lateral izquierdo ¿Dónde está Junior? O sea, ¿dónde está Junior? ¿Para qué se ficha a Junior? Que era un suplente para Jordi Arba Que es un chaval que está acostumbrado a jugar por esa banda Semedo no Semedo jugaba a pierna cambiada Que no está acostumbrado Le han entrado por todos los lados Creándole peligro continuamente, macho ¿Para qué fichas a un lateral izquierdo suplente de Jordi Arba? Si no le lleva Y pones a un chaval que juega por la derecha a la izquierda Que el pobre hombre, ¿cómo ha sufrido? Bueno, encima ha hecho un penalti y todo Ha sufrido una barbaridad, macho No lo he entendido El portero del Barça es un espectáculo El Ter Stegen este, de verdad Qué paradones ha hecho Ha salvado con un penalti Es cierto que con la nueva norma Lo tenían que haber repetido Pero el tío se ha hecho un paradón espectacular, de verdad Ha salvado al equipo Cuando lo tenía que salvar Que era hoy En un partido nefasto Ha aparecido él para salvar un putin Luego Otro fallo que para mí Ha tenido Valverde Ha sido quitar a Busquets Es cierto que hoy no era el mejor partido de Busquets Pero es que tiene que jugar siempre Se ha ido Busquets Y el Dortmund Le ha dado un baño en 20 minutos al Barça Con postes Con jugadas Con unas ocasiones clarísimas Es el chaval que tapa todo en el medio del campo Pues muy mal que esté Porque hoy encima De Jong ha estado fatal No ha hecho absolutamente nada Y ha jugado los 90 minutos Tampoco he entendido eso de Valverde, macho No lo he entendido Que tiene que jugar siempre Busquets En este equipo Siempre Valverde, yo creo, de verdad Poca gente le entiende ya Luis Suárez Venía de meter dos golazos el otro día Hoy va a estar súper desasistido Pero no es su culpa Es por el juego del equipo Poquísimos balones arriba llegaban ¿Qué coño va a hacer él solo ahí? Porque no es un tío Que tampoco sabe este género de juego Es el plazo para rematar la jugada No llegaba ni una Messi por fin ha vuelto a jugar unos minutos Después de todo este tiempo parado Entre lesión y entre todo Ha vuelto a jugar Lo ha intentado Se le ve que está fuera de forma todavía Es muy normal Pero es que además Ha coincidido que los 10 últimos minutos del partido Han sido los mejores del Barça Casualidad que este Messi no Se mete entre líneas Toca con uno Hace paredes Toca con el otro Cambian de banda Encima, al final En el último segundo A punto de darle los 3 puntos al equipo Yo cuando la he enganchado con el pecho Y digo Y ahora es el boleón que va a meter Va a ganar el Barça al final Y merecida a 20 Pero tiene a Messi Y ha estado a punto Ha tenido la mala suerte De que se le ha cruzado un defensa Como una flecha Y no la ha dejado meter el gol En definitiva Mal partido del Barcelona Lo mejor por supuesto El resultado Un empate fuera de casa No está mal Encima contra un gran equipo La verdad Muy buen equipo El Borussia Dormen muy rápidos Mucha presión Han estado fenomenal Pero creo que tiene que estar preocupado Por el juego exhibido Tiene jugadores para hacerlo muchísimo mejor Como todos sabemos No sé qué le está pasando fuera de casa Baja muchísimo el nivel Y supongo que Valverde Tendrá que hacer algo para solucionarlo Veremos qué hace Porque no lo entiende nadie Ni siquiera un madrista como yo Entiende qué hace Valverde Es flipante Y hasta aquí el análisis del partido del Barça Mañana volveré con el partido del Madrid Contra el PSG Otro partidazo tremendo Esperemos que en este sí que haya goles Y podamos ver una reacción a ellos Así que gracias por estar ahí Si os ha gustado el vídeo Dale un super like Suscríbete Compártelo Que me ayuda un montón chicos Gracias por estar ahí Nos vemos mañana Chao Esta mísera crueldad Esta mísera crueldad